Parece lejano lo que en realidad está cerca. Lo que afecta a la tierra, a nuestras vidas, al país. Hagámoslo ahora. Euskal Herria nació a Gará. No a la guerra. Queremos la paz. Siempre antifascistas. Es hora de alzar la voz en Europa. El 9 de junio, la voz de vascos y vascas a Europa. Ahora a repúblicas. Vota Euskal Herria Bildu. Vota Euskal Herria.